Buenas tardes, en este acto se procederá a la realización del sorteo a los efectos de integrar el Tribunal de Sentencia, para entender en las causas penales que han llegado al estadio procesal de Luis Ola de Público. Están presentes el Fuerzo Lino Abrago, Richard Luis Aracona Redondo, ante mí el autor judicial de Richard Florencia Nietzsche-Berrío. Buenas tardes, en el día de la fecha, Miguel Puebla, el ministro de Ferreros, el año 2022, se procederá al sorteo a los efectos de integrar el Tribunal de Sentencia, entenderán en dos causas. Todos ellos se realizarán en vivo conforme a la resolución número 8.012 y 2, comandada de la excelentísima Corte Suprema de Justicia y la acordada 124 del año 2021. La primera causa penal refiere a Adriana María Espino de la Vintana sobre apropiación en espacios. Atendiendo a que en concepción contamos con dos tribunales de sentencia permanentes en primer lugar. Luego dirigamos al boliviero los números 1 y 2. ¿Qué corresponden a ambos tribunales de sentencia? Tribunal de sentencia número 2 Asignándose a la primera causa penal sorteada Como pueda la segunda causa sorteada Que corresponde al tribunal de sentencia número 1 Consecuentemente Para la primera causa penal Introducimos los números 3 Consecuentemente al tribunal de Luchara Larcona Redondo El número 6 Consecuentemente al tribunal de Arrio Pigardivia Y el número 8 Correspondiente al tribunal de César Ibarra Barreto Se aclara que No se introducen las bolivias Número 2 La cual está vacante Y la número 7 Que nos ingresa a la resolución de la corte número 9.140 El 22 de diciembre de 2021 Es la excelentísima corte suprema de justicia Número 3 Que corresponde al tribunal de Luchara Larcona Redondo Que queda como presidente Número 8 Se corresponde al tribunal de César Ibarra Barreto Que queda como primer miembro titular Número 6 Que corresponde al tribunal de Arrio Pigardivia Que queda como segundo miembro titular A continuación Para la relación del tribunal con los miembros suplentes Iremos introduciendo los números Que corresponden a los 12 penales de sentencia del tribunal De sentencia número 1 Olivia número 1 Correspondiente al juez penal Félix Enrique González Núñez Número 4 Que corresponde al juez penal María 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 Elena Dos Santos de Amosas Número 5 Que corresponde al juez penal Gloria Amabel Torres Fernández Número 9 Que corresponde al juez penal Tobino Ramón González Algaraz Número 4 Correspondiente a la juez penal María 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 Elena Dos Santos de Amosas Que queda como primer miembro suplente Número 1 Voy a contestar con el penal Félix González Núñez Que quedará como segundo miembro suplente Número 5 Que corresponde a la jueza penal Gloria Manuel Torres Fernández Que quedará como tercer miembro suplente Número 9 Que corresponde a la jueza penal Julino González Alcaraz Que quedará como cuarto miembro suplente Segunda causa penal Rodolfo Javier Ocranco Jiménez Sobre violencia familiar En esta ciudad Que corresponde a la sentencia número 1 Consecuentemente Introducimos al goleguero Los números 1 4 5 9 Por exponentes Los jueces que integran En el tribunal de sentencia número 1 Número 4 Corresponde a la jueza penal Gloria Manuel Torres Fernández Que queda como presidente Presidente Número 9 Que corresponde a la jueza penal Julino González Alcaraz Que queda como primer miembro titular Número 5 Número 5 Que corresponde a la jueza penal Perdón, se hace una aclaratoria que el número 4 Corresponde a la jueza penal María Magdalena Santos Villamosas Que es la presidenta El número 9 Corresponde a la jueza penal Julino González Alcaraz Y ahora La unidad número 5 Corresponde a la jueza penal Gloria Manuel Torres Fernández Que queda como Segundo miembro titular Número 1 Que corresponde a la jueza penal Enrique González Número 6 Que queda como primer miembro suplente A continuación Introducimos Los números correspondientes A los jueces penales del tribunal De sentencia número 2 Un efecto de Sorteo de más miembros suplentes Correspondiente A los números entonces 3 6 Y 8 Miembro 6 Que corresponde a la jueza penal Darío Tigardilla Que queda como Segundo miembro suplente Número 8 Que corresponde al jueza penal César Ibarra Barreto Que queda como Tercer miembro suplente Número 3 Que corresponde al jueza penal Richard Lujana Con Arredondo Que queda como Cuarto miembro suplente Bien entonces Con esto concluye El presente sorteo El día de la fecha Debiendo que elaborar Nuestra respectiva Para su evaluación Posterior A los vejes respectivos Buenas tardes Con esto De la fecha Que queda como Con el jueza penal Gracias.